Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para... ¡Propelar la piernas! ¡Vamos! 164 días ya, haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros, en la que haremos todas las etapas del Giro, el turno y la vuelta. Llevamos más de 16.000 kilómetros recorridos, de 190.000 metros de altura acumulados, en una bici que pesa más de 40 kilos. Actualmente estamos haciendo la etapa 15 de la Vuelta a España, y nos quedan 20 kilómetros para terminarla. ¡Vamos! Bueno, Pagales, estamos aquí subiendo al puerto de Pajares, por aquí va el río de Pajares, nos quedan 13 kilómetros para terminar el Pajares, pero eso no es lo malo. Lo malo es que después del Pajares nos tenemos que subir al Queen Negru. Tiene 2 kilómetros a más del 13%, que tiene una rampita, y del 25 nada más empezar que nos vamos a acordar. Bueno, Pagales, me he parado ahí un segundo a almorzar. ¡Bueno, bueno, Pagales! ¡Qué maravilla de día, por favor! Empezamos la sección en las nubes. Parece que está empezando la fiesta ya. Me está costando una cosa mala mantener el equilibrio con tanto aire. Bueno, Pagales, aquí lo tenemos, otro puerto más talideado. Vamos a seguir, que todavía nos queda, ¿eh? Hacer un vistazo aquí a la moju. Bueno, Pagales, aquí es donde empieza la fiesta. ¡Vamos! Voy a parar un segundo a comer algo. El último kilómetro va a ser brutal. Hay secciones de más del 20. Esto es lo que de verdad cuenta. ¡Dios, brutal! La sección del 24. Ahí vamos a la bíctica rica. ¡Cómo está tocando el aire, loco! Ya sabes, no puedo ni montar la bici. Muy bestia. Ráfagas y bacanadas. ¡No puedo ni subir andando! ¡Muyas! ¡Cómo se está leando! ¡Vamos! Bueno, Pagales, aquí estamos. Me he metido aquí al resguardo. Otra etapa reventada. Otro puerto más talideado. La cosa está muy, muy mal. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya y vaya! Bueno, Pagales, por lo menos le ha salido el arco iris. ¡No me lo puedo creer! ¡Menuda locura ahí arriba! He tenido que bajar por lo menos medio kilómetro andando porque me olaba. ¡Estamos de nuevo aquí en Asturias! ¡Vamos! ¡La que está cayendo ahora mismo ahí! ¡Madre mía! ¡Vámonos! Renudamos después del break. ¡Vamos! Bueno, Pagales, aquí seguimos con el pico y la pala. Hoy he tenido que estar de gestiones con el teléfono para poder cancelar la tarjeta francesa y como era de esperar no he podido cancelarla. Menos mal que aquí en Pobla hay supermercados y no me tendría que ir más lejos. Con toda la fiesta se me ha hecho supertarde. El tema es que hoy hace un viento de cola fuerte y podría haber hecho un montón de kilómetros. Pero bueno, hoy ha sido productivo en el teléfono y ¿qué vamos a hacer? Bueno, Pagales, se está pegando la cosa y se acerca la hora de cortar. Por si fuera poco, ahora se pone a llover. ¡Qué bien! Bueno, Pagales, la cosa está complicada y tenemos que seguir. Más de las 8 ya sabéis lo que he tocado. Si no toca el destornillador de la película Do Fast to Furious, toca la cuchara de la película Titanic. ¡Vamos! ¡Al abuelo!